El poderoso lanzo por el general Quisto le hace como un hijo de guitarra Mi hombre original es la pierna en mi vida Río, río, chido, la guapa de la ribera Dios cuando el lobo de nuestra frantera Dios cuando el lobo de nuestra frantera Este Cristo nacido es el gran monarca Cristo patriarca de carne y vestido Anuncia de miro con se y el chiquito Aunque infinito, finito se hiciera Río, río, chido, la guapa de la ribera Dios cuando el lobo de nuestra frantera Dios cuando el lobo de nuestra frantera